muy buenas gente que tal como estáis bienvenidos de vuelta al canal bienvenidos de vuelta final fantasy 7 river bueno vamos a la cañita que estamos ya en la parte final del juego nos queda terminar capítulo 13 y luego ya el 14 y último capítulo he visto más o menos que podrían ser unas seis horas más o menos no sé si lo podemos hacer en menos no sé si lo podrá hacer todo el tirón eso ya no lo sé me gustaría hacerlo el tirón la verdad lo pasa que se me hace mutar al cerrado el tirón pero bueno seguimos aquí ahora con el grupito de the cloud aeris y barret de laris digo yo perdón cifa después de haber empezado con ellos tratamos en el tiempo de los cetra después estuvimos con aeris yufi y red 13 vale y ya abrimos camino con la nueva habilidad de aeris ok para recoger fue corriente vital no y emplearla pues para pasar para rehacer ciertos sitios no ya empezamos desde aquí y aquí al fondo vimos a los turcos tenemos que ir a por ellos ok pues al lío al lío que me lío ya no me parece un rena de me es un cabronazo me cago en la madre que lo parió tío bueno tifa mete lo que no está escrito es una cosa tío a ver quién era quién era la que tenía la nueva arma era ella o yo fui verdad o no no la jargon rey pero está no lo que tenía el golpe directo algo voy a ponérmelo así me hago aunque sea él las críticos a full tío build de críticos janta a ver qué tal a ver si está en agua a ver si está en agua a ver si está en agua no ahí hay de vista fina vámonos tenemos de arriba por ahí no 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 vale esto hay que usarlo para subirse a algún sitio o para abortar vamos a usar la corriente esta que no nos pille creo que será para eso mejor dicho ahora hay que echarlo por aquí si luego lo coge la corriente y lo atasca allí no 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 sé si hay que verme la otra arma para cloud también a ver son 50 puntos 46 puntos de daño pero ha ganado mucho en mágico tío bueno y ésta tiene vinculadas las 6 que tiene de hecho yo no sé si tengo tanta cosa vinculada y creo que no no uso nada de lo que está vinculado pero bueno pero es vincular puedes vincularla ah mira lo de la barra esta nada pero yo creo que has clavado para dejar de carlos punto cero no tengo ninguna mejor no vale pues yo creo que no merece la pena agua para la espada verdad me da mucho más daño con la otra no me da mucho menos el ¡Suscríbete al canal! Se me ha olvidado entrar con Tifa, tenemos que hacer su técnica, su habilidad. Vale, derriba el monumento. Vale, se está llenando de corriente vital. ¡Ah! 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 ¡Mierda! ¡Hostia, terrible! ¡Dé va, loco! 9.299 acaba de quitar, tío, el loco de la colina este. ¿Puedes luchar? ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¿Qué puta que es? ¡Mierda! 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 ¡No! ¡Ah! ¡Tu sí que puedes tirar gravedad! ¿No? ¡Hijo de puta! ¿Qué tal la mierda? ¡Cabrón! él sí que me tira gravedad a mí, es un cerdo asqueroso mierda tío, hostia terrible ay dios mío ahhh 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 Te queda poquito para entrar en vulnerable, y así te tiro lo otro que va para la sincronizada de vulnerable vale eso es y ahora vamos a terminar de matarlo o estará vivo obviamente ahora vale, perfecto oh no me he caído ni emociones de estas, se me han gastado todas, con todas las que me hice este no sé si tiene, tiene cura también no tiene tanto poder mágico como yo, pero como Claude vale, lo que me falta son PMs bueno y que hago con esta ahora, donde que tengo que tirarla, aquí abajo, a la corriente o o aquí vale, no sé a dónde tengo que tirarla pero voy a probar a tirarla si no es, no creo que el juego no me deje me deje, quiero decir, perdón no, aparte aquí hay un montón de tierra, lo veis es por aquí si no, no me dejaría y ahora se lo llevará por ahí y derribo esta torre vale, un puente improvisado y aquí no tenía yo otra cosa de esas por lo flipantes tengo otra más por aquí, ¿no? y esta, me la voy a ir por aquí a ver vale, habrá que poner otra ahí vale, por aquí puede bajar ahí aquí ya está, ¿no? vale, es que vengo de allí ¿no? ahí es donde nos hemos curado a ver si me puedo curar acabo de gastar todo pero bueno me curo gratis hola Feslo, buenas tardes mejor vale, entonces esto lo hemos puesto antes para pasar por aquí vale vale no, todavía no se puede pasar por aquí entonces un arma para Barret le tocaba le tocaba a Barret una alborotadora bazuca maciza llevamos hostia si mirar en un ataque vale combustión interna mientras dura acelera drásticamente el lleno de la barra de atención solo se puede usar una vez por combate este tiene ataque físico más 20 aquí acelerar la recarga está ahí recarga eficaz ataque elemental de arma vale vamos ah que por aquí no puedo o si por aquí que por aquí que por aquí no puedo Bofrea en el horizonte Bofrea. 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 bichitos llegamos a poción bien vaporizada vale, estas son de las buenas no puedo subir por aquí vale vale, puedo crear una más vale, vamos a ver ya puedo crear este vale creo que lo he creado todo o no, no me faltan estos dos ahora necesito cosas especiales aquí va a dar la síntesis a tope hola buenos días voy a matar porque así uso de experiencia chau 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 mira como se llena la barra chaval, madre mía es una burrada esto chetada esto es solo una vez por combate, con una sola vez que lo he usado casi lo relleno ya la pericia, esa creo yo que me la voy a quedar vale Barret que cojones lleva tío voy a ponerle un brazo de garm también igual que más ruedas, no creo que le suba demasiado, más tremado, más una materia, se lo podremos mejorar también vale, esto ya no me sirve creo, o no sé si la tengo, la tengo al máximo, esto ya no me sirve, lo voy a aumentar en uno vale, y aumenta la victoria máxima en un 20 y en un 20, pero al máximo es 30 bueno, da igual, se queda las dos me sirve ¿ doing esto? A ver. Vale. Debería comprar alguna materia elemental. No está. No. No. El reforzo mágico está bien. Ahora sí puede ser el 2.0 pero no voy a poder No, me falta el epidermis de bestia. Ahora sí. No, 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 no. Ahora sí puedo bajar. No, 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 no. Lagarto, lagarto, rana, lagarto, lagarto, rana. Vale. ¿Qué hay que hacer aquí? No, 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 no. Vale. Ahí he aprendido la habilidad. No, 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 no. ¡Qué torre! Hace una lucha de estas de Matrix, tú. Señor Anderson. Soy Leo. No me molaría que sacasen un juego de Matrix con la última generación. Un poco. Un holográfico de ahora, tío. Bueno, haría un huevo, eh. A ver. Terreno. mierda o tías me he ido justo para el rayo cuando activo venga a ver si me rellena la barrita por favor vale gracias jueguito para reno y para el otro viento que sea lo sabemos ya pues este quiere fueguito no? Ruth quiere fueguito no? no Ruth no re no quiere fueguito vale ahí ahí te he visto pino filipino ¿cuál era esto? no sé cuál es ¿dónde está tío? este combustión interna ahora si yo bueno hay varios juegos de matrix está el path of neo tal no sé qué a mí el que más me gustó el que juega para la gamecube que es el enter de matrix da guapísimo tío mola un huevo y veía parte de de cinemáticas que no se veían en las películas tío lo sacaron de hecho para hacer una transición de reluader a la última vamos a matar Mira, que llegas a Nioh, eh Exacto Ella Ghost Pretty good Agua, visión, es el juego, tío, no sé si era, no soy escapa mural Debe estar pa' molar Guapísimo, tío Bueno Guapísimo, tío Guapísimo, tío Guapísimo, tío ¡Suscríbete! 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 y si ahí estamos todos hace unas horas hacemos todo el recorrido otra vez de aeris y compañía vale bueno no mete magia pero bueno no da igual pero vamos a ponérsela exorcismo esta no está cargada del todo y 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 rayo viento rayo viento y y y y vale el pulso vital no lo tengo aprendido es que me baja mucho el daño mágico ya tiene bastante daño mágico por cierto pero que no sé ni lo que tengo puesto a ver tengo aéreo hielo aéreo hielo de pegada vale voy a meter una eléctrica esta misma vale esta a ver a petre por ejemplo si es más aquí aumenta en uno es que no lleva a 5.000 ni harto vino, eh, para hacer Lázaro Plus, este tío, no cojones ataque mágico, solo hicimos un poquito más que lo hemos quitado última oportunidad esto es muy bueno para que no quede fuera de combate tal que lo va a Raveteceme vale se sacrifica para revivir a los demás, curarlos y sanar sus estados perjudicados, no se ve la semente de verdad cuidado, eh, esto hay que probarlo vale el exorcipro, lo equipa ya no es activo, ¿no? vale let's go i'll take care of them no, no puedo usar, puso evitar porque no me vale, vale, pues ya lo usará, cuando le toque quiero probar a tirar sismo, a ver cómo, no, es que esto, no, esto tiene que ser desde la tierra aló aló, abrimos eh, espera cometa, cometa Plus, tío, es que eso tiene que ser la polla, el cometa Plus, este, esto tengo que ponerlo yo aquí la verdad es que tener la zar, bueno, se la tengo que tener porque la tengo que ir subiendo poco a poco, tío la voy a a esta, el Electro, mismo, vale vale, sí, tenemos cometa Plus, a ver qué tal va el cometa Plus, este, el canal Plus eh, 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 anda vital esta tú travado ah yo que yo a I've got it this time, you'll see. I've got it. 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 talidad he visto algo por ahí guapo es potente esto es algo potente por aquí abajo esto está bueno está enfando arrancó me quita sólo 10 puntos de ataque no está bien no estaba la bufanda el rencor está en materia india porque es la que más usó no ah vale no esto es para una materia que te la da piro piro y piro más más no te voy a apoyar me está bien la de lazaro tú a 0 plus aunque ésta se la podríamos poner a a eric tío la resucitadora está de lazaro y así no la tienes que llevar puesta tú aquí agua está un poquito tío está un poquito tío vale aquí hay no bueno con esto me sobra una batería disipadora vale hay que liquidar los nexos esos de cosas feas me los cargo yo vale como llegamos allí ahora hemos creado un montaje a medias al camino cabrón vale a ver campeón tomate un cometa plus de estos no le ha hecho nada tío vale no tengo análisis no tengo análisis para este el tanatot pero no lo tengo yo el tanatot pero este estaba registrado bueno me ha convertido en piedra ah que me ha convertido en piedra vale 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 mierda digo no se mueven dice agujas de oro por favor que inmune el cabrón está todo me ha convertido en piedra mía espérate que estamos en la santa me ha pasado no tío, ahí va la hostia tía bueno, bueno, bueno tío, no puedo hacer nada me ha dormido y todo no tío, es que no me deja cargarlo tío hayas santa se carga muy lento la barra de btc no no quiere hacer eso no quiere hacer eso no quiere hacer eso mierda me ha puesto freno hija de puta venga hombre me estoy haciendo fatal tío bueno venga a ver si poco a poco venga ya tío que ha hecho ahí tío no tío venga por favor bueno ahora que está vulnerable no me toquen los huevos bueno uno menos vamos a por esto también ayo mía joder lo cago está esto, da mucho no, 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 no esperate , nada, tengo análisis con red vale ahora tengo con red ya está, no esto queda libre, simplemente que lo estaban estorbando la corriente vital ya está pero como llego allá arriba tío de momento no se puede ¿no? hasta que no se restablezca todo bien bueno, bien Tom exorcismo eólico dios, cuidado oye, ¿he restado allí? no lo sé no me ha dado nada que raro espérate porque no sé si he rezado allá tío no hay nada ahora hay que ir hasta allí ¿no? y luego volvemos y ya está vamos vamos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, fuego, hielo, electricidad Da igual Para usar la fatiga, ataca a su punto de vile Con un ataque elemental que no pueda absorber Mediante absorción Rayo Estela Yuffie Vamos ahí Línea misma La ha convertido en piedra De puta madre Socio Buah Lo destruí Dio de una Dio Pero claro es que antes no sabíamos como iba esto Claro si tienen 9000 de vida gente Un 999 y para tu casa crack Bueno que me convierte todos en piedra y pierdo la partida Tengo que atacar como sea Bueno que necesito Vale No Vale Y ya está Quiero decir ¡He un pedazo! ¡Era! 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 Odin O sea Cristian ¿Qué pasa máquina? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal tío? Ahora voy a verte Vale y va a tu casa No hay nada Difícil Imposible Nada imposible Creo que ya lo tengo todo Eh, eh, vale, vale, no hay nada No hay nada Vale, se me ha olvidado tío que con Aerith podía hacer lo de la onda vital esa tío Nada más puedes usarla cuando hay gente muerta, claro Ahora Ahora luego seguramente pueda usar la máquina Creo que tengo un tope, eh, bueno, parece que no me deja meter más ahí, ¿no? Puede ser Ah, no, sí, sí que me deja así Sí que me deja así Amuleto de los cetra Oye, el amuleto de los cetra no será mejor que lo que llevo, tío Ah, tengo el talismán Ah, tengo el talismán Amuleto, ¿no? A ver, si por aquí hay algo que ponga amuleto independiente pendiente no está por aquí acabo de pillarlo el muleto los cetra quiero que haya visto un cofre de armas por aquí aquí le toca a red no el brisingamen brisingamen estoy siete siglos sin poner un arma esta que poco me mete con esto requiem de la ira ataca con mayor ferocidad cuanto más baja sea su vitalidad restante que sea su vitalidad restante que sea su vitalidad restante que sea su vitalidad restante lo que sería no está no 100 metas sí repiente la ira repiente la ira vale que te ha parecido hasta el momento un juegazo tío un juegazo el final falta sí que todo el mundo quería tío no hay más es el mejor final fantasy que he jugado desde el 12 el 13 no lo juega aunque dicen que es una mierda la historia del 16 está guapísima chulo pero no pero como final fantasy este día sin dudarlo tío es que tiene es que mejora al anterior en por tres o por cuatro tío o sea es una cosa exagerada tío es que en todo tío lo único en lo que no mejora es el rendimiento gente ya tengo que jugarlo en modo gráfico porque en modo calidad se ve borroso tío a mí por lo menos se me ve borroso pierde mucha resolución si tío la historia 16 bueno a ver está guapa lo que pasa es que va perdiendo el fuelle al final pierde el fuelle al final pero la historia está muy guapa tío la historia está guapa o sea el lore y la historia del 16 está muy chulo pero eso sí claro se va diluyendo o conforme va jugando porque en cuanto te pasas a odin no creo que es donde te pasas a odin ahí ya la historia pierde fuelle tío no tiene mucho sentido no sé si que tiene sentido no pero que no sé no y 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 me queda por ahí queda alguien por ahí coño no te jugué cabrón me he perdido, había visto el camino y ahora lo he vuelto a perder ¿a dónde es? era para abajo ¿no? o no es que existe un camino abajo, no, pero será para arriba ¿no? no me acuerdo tío, era para abajo me he perdido tío después de la muerte de Cid, pero eso uff es bastante temprano ¿eh? yo es cuando termina ya las bateas, las bateas guapas tío que son las de Bamu, Odin y todo eso ¿no? no me acuerdo cuál son ahí ya la historia también empieza a perder, o sea pierdes un poco el interés porque la mierda esa ¿cómo se llamaba? es que no me acuerdo ya ni de la historia del final gente, con eso te lo digo todo excelente ese tío que quería modelar la tierra a su gusto ¿no? no me acuerdo cómo se llamaba el Artema, no se llamaba Artema es verdad, tenía nombre de... no sé la historia del Artema es una birria, no me gustó nada un poco fumada ahí, no sé ¿estamos bien? ¡Helenita! ¡Vamos! ¡Vamos! miren representative que le voy si voy a estar guapo a trabajar que hacía si la villana hubiera sido la madre de Clive hubiera molado mas sí, la verdad yo sé Pero ahí ya se meten Las fumadas de Artema por en medio El entretenido está al juego, eso sí Cualquier día también está al entretenido Y no es que sea la polla ¿Cuántas veces tengo que luchar contra Elena, tío? Me aburro ya, eh Este hay que meterle cañada Cabrón Vale, llelo a este Mira, que va a electrificar el hijo de puta Eh, eh, eh Ya, 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 colega Ya está bien de pegar pataditas, hombre Desgraciado Bueno, que no me deja Vale, pues nada, tío No me deja, no me deja, tío No me deja darle mordisco, chupa sangre y los huevos Me mata, tío Madre mía Oye, macho El hielo para el 100, vamos He dado No me he dado Bueno, vamos con Jufi, tío Que Jufi es la crack Ya, aquí o la puta madre venga a ver si me dejan moverme hija de puta pesada bueno oh la madre que lo ha parido tío ah no me dejan moverme bueno que no puedo moverme para ningún lado no puedo bueno a ver ah 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 alena with me ok Matt Mikkelsen Hostia, que viene a por mí ¡Socorro! Bueno ¿Me dejáis, por favor? Dejadme un momentito Solo un momentito Vale, gracias Bueno, si le tiro Si le tiro yo la hora Lo voy a perder No da igual No le da, que no ¿A qué no le he dado? Creo que no le da No da igual No da igual No da igual Bring your fight to fair ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Están las dos aquí andando por culo, tío ¿La vas a matar o qué, tío? ¿La ha tirado al límite o no la ha tirado al límite? ¡Suscríbete! ¡Me suicido! ¡Me acaba de cortar el pulso vital! ¿Este tío de qué va, tío? ¿Este tío de qué va, loco? ¿Qué cabrón eres? ¡Para ya, hombre! ¡Venga, a ver si me dejas tirarlo, cabrón! ¡Otra vez! ¡Me la ha cortado, tío! ¡Es increíble! ¡Es increíble, hombre! ¡No, no, no! ¡Se ha suicidado, se ha suicidado! ¡Vale, vale, vale! ¡Que graberlo, tío! ¡Está con los huevos, coño! ¡Está desgraciado! ¡Yuchá! ¡No, no! ¡Vamos a mirar la novia, no! ¡Let's pretendemos que no tienes laetta! ¡Vamos, se no! ¡Vamos! ¡Ya vayamos! ¡Vamos! 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 Bueno, si me deja moverme No puedo moverme Me cago en tu puta madre, tío De verdad, ¿eh? Voy a tomar por culo, desgraciado El pulpo te ha caído ahí, hijo de puta Ya te reviento No te muevas Para la foto No te muevas para la foto Ahí Marte me recordaba al actor de la serie Aníbal, Matt Meekles Sí, se parecía así Es el que está muerto, ¿no? Que se murió, ¿no? Pobre Es el que salía en las películas de Esa de la chica de no sé qué Y el billón de gasolina ¿Cómo se llamaban las películas esas? Tío, pierdo la memoria cuando estoy jugando Un dromedal streamer Ah, no, espérame, que estoy confundiendo de actor Matt Meeklesen No, no, no Matt Meeklesen es el de Perdón El de Casino Royale, ¿no? ¿Es ese? O Vale, es que no sé si estoy confuso yo Vale, vale, vale Es que me está confundiendo con el El de las películas estas de Por el nombre Yo no me acuerdo como se llaman Tío, que es una trilogía Estaba sacando unos libros Hicieron la versión Danesa esa o No sé qué O sueca Y luego sacaron la versión americana Con Daniel Craig Millennium, eso Saca Millennium No me acuerdo como se llamaba el actor ese Espero que se murió Vale Vale Ah, ya puedo ponerme A quien yo quiera, ¿no? Con los que llevo No puedo quedar mía de esta, tío Si no compro No puedo ir a comprar, tío Semillas ni mierdas Joder Si no compraría Con todo el dinero que tengo Si me he gastado antes 50.000 pavos 50.000 quiles en gigapociones, tío Va a tener ahí de sobra No 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y bueno, y a veces que tengo algún accesorio de esto, o no solo con una materia de estas que tengo que parar Para que no consuman los objetos BTC a veces Remnants de la batalla No es un templo, es una fortaleza Para defender contra lo que, fiendes? Worse, humanos Humans feared and coveted the power of the ancients And so they slaughtered them Oh, God Sifroth Sifroth Don't be afraid It's not death It's a homecoming You'll see him soon enough O sea que, tanto Sen y se le ha cargado un túnica negra Estaba poseído por Sifroth Cuidado Zanga El chaval de la P.E.K.A ¿Estás bien? No es a mí que deberías estar preocupada Solo me diga Este lugar ¿Es? La tierra prometida La tierra prometida Estoy desculpa Pero no creo que es No creo que es Claro Figures Siempre tomó mi palabra Por eso Nunca odiaba a ti ¿Sabes? No Este pedestal es un cháu Un solo un antiguo puede usar ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Tengo... Un informe para hacer Aerith I need you Ha hecho Ha traducido Aeris Mira En realidad ha dicho Aeris te necesito Muy bien Muy bien Ese doblaje guapo Tenía que haberme puesto El doblaje latino, gente Bueno, a ver La nada ha estado Pues a expresiones españolas Típicas Muchas veces Eh... Sueltan Barbaridades Pero dicen que el... El... El subtítulo Latino La han hecho fiel Al inglés En Word Must Thou now turn Reflect On thy long And bloody path And Kindle life's Fire anew Forget not thine For it shall Remake thee Roling out the red carpet for us? Sorta We're each supposed to face some kind of trial No I guess you... Get to sit this one out Typical I'll wait out here But make it quick Well no point delaying the inevitable Right See you on the other side Is here Here At be prone hop E Let's go low here We're in uno por personaje altar del desafío vale porque no puedo andar deprisa red no te escapes supera la prueba de red vale No puede ser real. No puede ser. That is a valuable specimen. It must be handled with the utmost care. Come along, number 13. Don't be shy. Cabrones. ¿Dónde yo llegué tengo que pulsar rápido? ¿O lo estoy haciendo bien o mal, tío? No sé si tengo que pulsar rápido una vez que lo tengo. No, no. ¿Qué? 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 No parece que haya superado la prueba, ¿no? No sé, de momento, no sé. Bueno, la prueba, no sé. ¿Yo qué sé? ¿Yo qué sé? Me ha metido en Nibelheim. Qué guapa la banda sonora, ¿eh? Bueno, tío, la de copyright que hay impugnada. Bueno, pero supongo que tú también habrás tenido que saltar a derecho de auto por todos lados, ¿no? Antes me he metido a ver un par de vídeos tuyos, los últimos, a ver cuánto me quedaba más o menos. ¿Claro? ¿Claro? ¡No! ¡No! Tenemos que superar como nuestros miedos o algo así, ¿no? A nuestros malos recuerdos antiguos. Tenemos que superar como nuestros miedos o algo así, ¿no? Si hay una cosa que han hecho espectacular, tío, de los modeladores, de los personajes, gente, es el puto pelo, ¿eh? Es increíble, ¿eh? Es súper fino, tío. Y nítido. Y nítido. Monstros. Sephiroth. Soldiers. Mako. Shinra. I'm sick of this I'm sick of all of this I'm sick of all of this let's see what happened this is fine, it's not scary at all mystery, you have this up or down? up or down? up? up 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 No, 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 no. No, 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 no. You got this. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Myrna! 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 Estamos llegando a todo lo malo supuestamente luego volveremos supongo que a jugar con todos y superar las pruebas yo creo que aquí tendremos que ahora no pero luego tendremos que salvar a a Marlene calculo yo según la historia que nos contaron porque esta está muerta está murió bueno y Vincent no participa aquí ¿no? bueno sabemos su historia no la tengo que vivir la suya claro la suya no la hemos vivido todavía bueno empezamos con ella pero no la hemos vivido historia ahora lo de su madre ¿no? cuando muere bueno 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 ¿Qué si fuimos a una aventura? ¿A una aventura? Una buena. A un lugar de longe. Llevo. Sin los hombres en la luz y las cuchas, ¿podrías llegar mejor allí? Sí, sweetheart. Creo que lo haría. Y vamos. ¿Qué si fuimos a una aventura? ¿Qué si fuimos a una aventura? Ah, tío, es que la banda sonora de Dios, ¿eh? Qué bonita, tío, me ponen los pones de punta, tío, de verdad. Lo que han hecho, lo que han hecho con la banda sonora de este juego es brutal, ¿eh? No puedo pasar por aquí. No puedo pasar por aquí. Vale, no sé dónde mirar, tío. No sé dónde tengo que ir, tío. Ahí está mi madre. No encuentro a nadie, tío. Mána. Hostia, ¿quién pregunto, tío? Tío. 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 él mira a Agusame Puedo ayudarte a mirar, pero... No, gracias. Tengo que ir. No quiero dejar mi mamá tan solo por mucho tiempo. Tu madre? No quiero dejar mi mamá tan solo por mucho tiempo. No quiero dejar mi mamá tan solo por mucho tiempo. No quiero dejar mi mamá tan solo por mucho tiempo. No quiero dejar mi mamá tan solo por mucho tiempo. No quiero dejar mi mamá tan solo por mucho tiempo. Pero no puedes ir. No puedes ir. No puedes. No puedes ir. 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 las pruebas de todos no para el factor cloud que no tenga prueba ahora no tenemos que hacer nada más ya que superó en la prueba que era revivir tus héroes de recuerdos ahem ahem ya sabes, si piensas en eso, la vida y la muerte son dos lados de la misma cadena nuestros cuerpos puede desaparecer cuando moramos, pero nuestros espíritus aún siguen regresamos al planeta, reúne el stream de vida y en tiempo, damos al nuevo vida en tiempo, sí lo entiendo, realmente lo entiendo sabiendo que las personas que nos amamos no realmente desaparecen no hace mucho más fácil de les dejar de ir todavía suena así que no podemos pensar de eso como un saludo porque no es tan sencillo todos hemos experienciado dolor todos tenemos nuestras regras lo que hemos hecho, lo que nos ha hecho lo que hemos hecho, lo que nos ha hecho el pasado es para siempre pero el futuro, incluso si lo ha sido escrito, puede ser cambiado es cierto que el dolor y el dolor que nos llevamos puede hacer nos más fuerte pero a qué costo qué costo lo que toma lo que tomamos yo creo la verdadera fuerza no viene de ningún de eso la verdadera fuerza viene de nuestra habilidad de perdonar para acceder en la esperanza de hacer cosas correctas eso viene de nosotros así que enfocarse en el futuro, no en el pasado haz eso y no incluso Sephiroth podrán estar en el camino que borde que es en vez de algo más ha dicho has acabado más porteo todavía, ¿no? en inglés es lo mismo galería de la cefilla galería de la cefilla qué pasada qué pasada qué pasada oh what fun you have tell me though was it worth it ahora revivimos su recuerdo es lo que estás sentiendo es real es hora de que te despejaras wow ¡Vamos! ¡Sí! en tus brazos. Y tú, Dinejed, una llave. ¿Qué es eso? Sephiroth... Sorrow... Anger... Regret... Guilt... No hay nada que decirle a ti. Porque tú eres solo un papá. Mi papá. Te voy a matar. Te voy a matar. Te voy a matar. Te voy a matar. Me tuve una llave. Te voy a matar. Te voy a matar. Te voy a matar. Te voy a matar la vida. Te voy a matar la vida de mi al parado. Te voy a matar. No puedo amar a ti. I'm not like him. I'll never be like him. ¿Vale? ¿Qué tal? Cogno, tú. ¿Vale, me lo trago? ¿Me te hemos dado la vuelta, gente? No. Obtén la materia negra, escalera del renacer. Vale, bichitos. ¡Vale, me lo trago! ¡Vale, me lo trago! Acaba de actualizar el adblock del Edge y me ha saltado ahí la página. En el otro ordenador. ¡Vale! ¡Gracias! Oh, yeah. Vale, ¿para qué entro yo ahí? Ah, no, es otro camino, ¿no? Espérate, me he dado la vuelta, ¿verdad? Sí, me he dado la vuelta. Me he desubicado. Ahora sí. Vale, hay más bichitos, un arma, gente, aquí le tocará, vale, es para Yuffie, Shuriken cortasombras, loco. Vale, vale. 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 vaya bicharra guay ahí ¿no? bruy que en cortas sombras roba almas, ataca y roba vitalidad IPM al enemigo en proporción a la carga BTC consumida volviendo en el aire, comparte la barra de exorcismo ahora es que lo del exorcismo se va cargando ataque que se potencia al emplear carga BTC en otras acciones Tengo que ir tirando y se va cargando, o sea haciendo otras acciones y se va cargando esa barra que lleva a robar más y 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 ahora mantenemos gozo, esto no lo tengo tampoco hay que meterle fueguito hay que meterle ah esta no tenía piro vale pues voy a tirar morfeo a dormir no puedo que vaya a dar mucho me ha atropellado el chabrón claro que si guapo madre mía la que se está liando aquí ¿no? ya que no para de escupir mierda tío el cabrón este ¿por qué no aprende este el doble plus tío con la materia esa que tengo tío es doble la de piro y hielo esa punta que hay no entiendo barrera magia se pone ahora el cabrón hostia terrible gole 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 que no me quedan de luego otro tío nada metele, 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 metele a distancia y te metemos, metemos una oración tío me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta es que creo que es el jooputa este no 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 me la corta justa el cuando se le va a soltar ya tío que cabrón eres muy cabrón y 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 no sé si es el mismo camino o para tan aquí no este camino es el que no ha cogido antes hay un cofre ah pues va a ser que no, que no lo tengo este ojo va pues este es electro vale a ver, un segundito, es que no entiendo esto la igneogélida vale, les falta poquito, pero es que sube muy despacio, la tengo todo el puto juego y sube muy poco bueno bueno, le queda es que la tengo todo el puto juego qué cojones de bicho ahí por ahí tío vale, ahí está por ahí cámara de los murales ramps have killed to see this ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ni hijo de puta La que me ha metido este, ¿no? La que me ha metido este, ¿no? No sabía que tenía este bicho Ya no le he dado, tremendo La que me ha metido este, ¿no? La que me ha metido este, ¿no? La que me ha metido este, ¿no? bien bien a y 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 los romanos la semilla maldita la calamidad calamity y 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 a la calamidad la llamaban genova la madre de sefira a la madre me entendéis hay que pelear primero no para adamantino mugoso como el culo de un oso sabrón y y y papapapapa hola hay dos hay dos hay dos no la vea cuando me da cuenta de ésta almugoso almugoso madre mía que rápido me ha reventado tío no he podido moverme qué dices qué dices tío bueno vuelta en verdad se me ha ido todos los pufos es que es muy por culero ahí con el cometeo este que hace aquí tío eh de meteoritos tío el desgraciado tío macho otra vez me mata me va a matar otra vez la otra vez me mata y me mata me mata me mata me mata me mata me mata no puedo hacer nada tío no puedo hacer nada es que no puedo hacer nada tío bueno va a pegar una reventada tío bueno es que no puede ni curarme tío no sé cambiar el grupo tío eeeh voy a cambiar el grupo para estos tío voy a cambiar el grupo para estos tío eeeh 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 no te muevas ahí campeón tranquilo tranquilo dale ahí gana madre mía madre mía que ostia mete eh hijo de la gran puta tío eh es increíble tío nada más que ha tenido una defensa de hierro tío oh qué macho dale claro no 12 Madre mía como mete el desgraciado tío Si no te protege está muerto Buah tío Es que no me puedo ni mover tío No me puedo ni mover Bueno esto es una fumada El fuego que tira esto Lo curioso es que sea Vulnerable al fuego Eso es lo más curioso de todo Bueno estoy muerto también otra vez Para 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 me matan otra vez gente No puedo tío ni protegerme Es una fumada el pavo este no Pero que le pasa a este Y esta dificultad que tiene el pavo este Hombre es que se pone a hacer Te va tirando los meteoritos de fuego Te hace un efecto de área De una corriente de fuego Más luego te hace la embestida esa Que te revienta mil puntos por toque Creo que se han pasado un poquito Puedo descansar antes de enfrentarme No Voy a por el otro primero Si Vamos a por este primero gente Y nos lo quitamos de en medio Pues si no te van pegando los dos Bueno es que me mata tío Me mata antes de matarlo Hijo de puta este No deja ni quitarle el vulnerado al cabrón este Bueno ahora se me aparta el cabrón No puedo tío No puedo No puedo No puedo No puedo tío No puedo Hijo de satán Madre mía tío Bueno Venga a ver Para allá hombre Este quien tiene por aquí Trinidad de Moguris Estos que hacían tío Venga sácalos Da igual Madre mía tío A ver si esto oscuro no hago Yo no me acuerdo de esto Madre mía Madre mía Que jartada Madre ya no Déjame vivir Cabronazo Bueno va Esto me gusta Hola Moguris Llamando a Eso que es No ha restaurado una mierda Vaya mía No tengo nada tío Joder no tengo Elixir para todo el grupo tío Bueno bueno Ya estoy muerto Ya estoy muerto Ya estoy muerto Ah tío La tengo que meter Va Qué puto mierda este tío Es que no le hago nada Dale dale ahora Dale ahora No no otra vez No 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 me hagas eso Vale protégete 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 que nos revienta Eh por qué no Ay mía Me he confundido de botón Me cago en la puta de oros Me he confundido de botón tío Debería hacerle eso Digo antes tío Tengo una bomba de algo tío A ver qué tengo por aquí Un antitanque Tiene un antitanque Ahí A ver Bueno vaya puta porquería A ver si el rayo este le he quitado bastante a este No no ha hecho nada No ha hecho nada No lo mates por favor Vale gracias Espérate que como tengo el objeto gratis Se lo ponemos a creo Come on Stay down Fortunado No 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 bueno talo campeón vaya hijo de puta este el anterior no me ha costado tanto cabronazo tío pero estos son iguales ¿no? vale este bueno 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 bing luego los mismos gif fueron los que los que hicieron la materia negra meteo Los meteoros se caerán, deslizando los cielos y deslizando la tierra. Toda la luz se pertenece. Pero yo me quedo. Yo, el hijo de Jehová, voy a la vez aclarar mi origen. Mi dominio se llegará a la infinidad. Seguirá. 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 ¿Qué significa? Mi madre fragmentada. Estos mundos errados. Todos serán unidos de nuevo. Un reunión. Todos se quedan juntos. Para siempre. No hay algo así como para siempre. Ah. Pero habrá. No. Estás equivocada. Tu día de desplazamiento está aquí. Pero... No necesitas sentirse osegúr. Está solo un llegado de casa. ¡Vámonos aquí, maldito! ¡Hostia puta! Para causar la fatiga, infligirle suficiente daño mientras el hispano lucide el área de combate y así detenerle. Ataca su punto débil con un ataque elemental para interrumpir los ataques mágicos que lanza con su sin nombre en manos. Vale, de momento solo puedo darle a la puerta, ¿no? ¿Qué es esto? No veo, no veo, no veo. ¡Gabrón! ¡Epa! 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 Nada más que no me quita mucho. Bueno, ¿me dejas, por favor? Cambia un poquito, ¿eh? Eh... Ya está bien. Madre, el amor es hermoso, tío. Besa mucho el culo, tío. Es verdad. ¿Hola? ¿Verdad? ¡Verdad! 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 no veo, no veo ya está todo junto ahí bueno, le voy a tirar el fin de la tenera pero no sé cómo se lo voy a hacer se ha buggeado y todo ah, he muerto, no sé qué ha pasado gente se ha buggeado, se ha buggeado al cual, estaba tirando al fin de la eternidad no iba se ha muerto, tío, solo ahora la otra que le queda menos, coño no te flipes cuidado, 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 cuidado lo que le avientan aquí, eh con la cámara, tío no veo nada, tío, gente no veo nada, tío, tío este no muere hay que matar al otro para matarlo o que como esto ahora 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 no había muerto no había muerto tío no te lo puedo creer que me estás contando pero que ha hecho este tío venga hombre media hora para rompa para matar la puerta la otra puerta y ahora me tira esto un ataque que me hace está aquí pero de qué va esto hola qué cojones qué puta mierda es esta no te lo creo no te lo creo chaval madre mía en lo general una hija de la gran vale no pero era comate por turno tío y ya te da tiempo a pensar aquí no me da tiempo a pensar me cago en todo no me da tiempo a pensar para que meterle fatiga ahí a muerte vamos por el puto cabrón vamos gordi ya estamos ya estamos con los pilares de la tierra que ya estamos con los pilares de la tierra que ya estamos con los pilares de la tierra no no pero yo a ver si esto funciona no la he tirado sí, sí que se lo ha metido voy a tirar el otro también el antiespudo esa madre mía, parate quieta, un rato puta cámara de los cojones Dios, dos FPS que es eso vamos pero tío, mátala que no la mate y me mata a mí madre mía voy a morir habilidad sincronizada, sexto sentido sabía yo que iba a morir pero bueno madre de Dios me va a tirar otra vez el ataque se me va a matar ya sabía yo que estaba fuera de combate ah, que no había muerto todavía hija de puta esa no veo nada no veo nada tío bueno, 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 bueno no, le tiro el límite antes de morir antes de morir se lo tiro porque voy a morir me enferrona, cuidado no No veo nada, tío Es que hay algo en el suelo que no me deja moverme Me está poniendo nervioso No, venga, venga, ¿en serio? Te ha tomado por culo, cabrón No juegas que se te ha curado la otra Ah, no lo sé, no lo sé Había aparecido, se había curado algo Que me ha dado la sensación Nuevo libro, pilares de barret Puto bicho Al final ha roto, sí Desde que comenzó el templo le decía Tengo miedo de la puerta Hostia Ya sabía lo que te esperaba Me ha dado el templo, cabrón No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 después de esto ya perepe donde lo dejaste de tú en el penúltimo capítulo no pero ya me quedarán cerca de tres horas para el final a pasármelo ya ya ¡Suscríbete! ¿Me recuerda al final de la momia 2? El de Brendan Fraser Cuando el templo se lo guille todo, tío, para abajo Las pirámides ¿Cómo ha salido de ahí? Pero eres un traidor Ah, no ha salido ¿Cómo que no ha salido? Es un gato androide ¿Qué, era un doble suyo? No lo he pillado Bueno, eso también lo acabo de pensar O sea, que hay varios, ¿no? Pero como comparten el... La conciencia La había pensado así La había pensado así también, digo A lo mejor es que hay más de uno Al final El tiempo ha llegado Alguien encontró al gato Claro, el que estaba con nosotros antes Antes, bueno, antes Al principio Cuando el que manejábamos Lo controlaba el Shen ese, ¿no? Ok ¿No? No Vale, es otro que lo controla, entonces Ya me enteraré Es súper Número Sephiroth es pesadito estás no quiero nada contigo es 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 ¡Gracias! 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 Como el anillo de los anillos no voy para atrás No puede ir para atrás la materia unirá a todas y las atraerá a la oscuridad ahora tenemos que ir al monte del destino y tirar la madera negra me apetece ver las películas de lesionados anillos todas las del hobby y las lesionados anillos han dicho que iban a sacar una aparte de la serie y van a sacar una película pues que cuando se estrena fallout en abril el año pasado con cereza con las presiones extendidas y todo duran un cojón y medio de las extendidas en abril queda poquito ya harry harry ¡Gracias! Lo prometido es deuda. Fin del capítulo. El último capítulo, gente. Capítulo 14. El fin del mundo. Ya quería experimentar con él, cabrón. El que se ha visto ahí, que ha aparecido antes también. El de la túnica negra, así que hay. ¿Ese es el de la moto? Pues eso lo matamos, ¿no? ¿Es Rhodes? Pero si lo matamos, ¿no? Digo, parece Rhodes. Si lo mató Cloud, ¿no? ¿O no? Que dijo, quiero que acabes conmigo, o algo así. Está muerto, pero está transformado en túnica. No me acuerdo cuando... Sí, recuerdo algo de eso, pero vimos, ¿no? Que se transformaba en túnica negra. Eso me acuerdo, pero es que no sé si era antes de matarlo o después. No me acuerdo ya, tío. No, sería después, ¿no? Sí, claro, luego lo ves por ahí como un túnica negra. Eso me acuerdo. ¿Este personaje lo manejas en el juego original? Este es el del Crisis Core, ¿no? Yo es que no, como no he jugado. No me voy a dejar nunca. El Crisis Core, ¿no? No me voy a dejar nada, ¿no? Han despertado. ¿Qué es esto? ¿Estamos...? We could call it a homecoming. Or homeward bound, maybe. Let's just call it a dream. My dream, to be precise. What the hell are you... Shh. Just play along for a bit, ¿ok? Barriado en el sector 5, casa de Aeris. Avanza, pero el sueño. Vale, pues aquí lo dejo, gente. Yo vi que tú llegaste un poquito más lejos, ¿verdad? Manejais. Creo que estaba... Vi que el capítulo 14 lo comienzas con Zack, ¿puede ser? O sea, el último vídeo que hiciste. Hiciste uno por capítulo, ¿no? Pero será aquí cerquita de esto. Ah, me quedan tres horas por eso, supuestamente. Un poquito más adelante, ¿no? Sí, pero me quedarán tres horas de juego, supongo. Próximamente. Mañana, por la mañana, yo creo ya que me lo cepillo. Mañana se lo tengo por la mañana. O sea, que mañana... Tanto temprano ya darme telegaña. Mañana no tengo que ir a ningún sitio, creo. Pues nada, bajamos por aquí. Y mañana el final. Tanto para Twitch como para YouTube. Para los dos. El tirón. Un besazo, gente. Hasta la próxima. Saludos. Chao, chao.